A las 9 de la mañana, detrás de un salto... ...es un buscadón... Vamos a grabar a ti también, ojo. No lo hago yo nunca. Claro, pero no te vayas a dar la vuelta. En la 9 de la mañana, detrás de un salto hay que ir una fila de cosas. Y al año que viene habrá camión. Cuando vayamos de cruce, porque con el cabello nos paramos en el cruce, cuando nos vayamos de cruce, allá la juega es un tiro. Bueno, vamos a poner algo de pelo, pero es que se han quitado. ¡Valentín! ¿Vale? Eso ha venido igual. ¿El tornillo? ¿Vale ahí? Un poco más. ¿Ahí puede ser? No, todavía no está. Está a casa. ¿Está? Sí. Está bueno. ¿Tú que lo vayas a venir a hacer el agua? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? 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 ¿Sí? Venga, algo así. tú vente conmigo al camión y 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